¡Ey! ¡Jucones! ¿Qué pasa? Bienvenidos una vez más a las Crazy News volumen 3, donde las noticias vienen como son pero no se van como eran. Y antes de comenzar, ¡la pregunta! ¿Cuántos de vosotros estáis con el ansia de que salga la nueva generación y poder probar la maravillosa Xbox Scarlett? ¡Jajaja! ¡Y estoy muy, muy ansioso! Dejadme vuestros comentarios que yo lo vea y dadle like a punta pala si queréis que me presente en las oficinas de Microsoft para que les presione y que saquen la Scarlett mucho antes de la fecha prevista, porque nosotros somos así, ¡ansiosos de Xbox! ¡La consola más potente del mundo! Y ahora, ¡vamos con los titulares! Xbox nos trae 6 nuevos juegos para el Game Pass de abril. Rage 2 tendrá en su arsenal el arma más legendaria y poderosa de Doom. Microsoft no ve a Estadia preparada para competir con Xbox. DANGEROUS DRIVING, el digno sucesor de PURTOUT. Michael, ¿cuántas veces te he dicho que en esta casa no se juega la Play? ¡Eh! ¡Dime! ¡Ay, el otro día tú me dijiste de echar una partidita al Tekken! ¡Mentira! ¡Es una mentira! ¡Eres un pecador mentiroso! ¿Entiendes? ¡Nado de Play! ¡Me dijiste de jugar y un torneo ahí, todos juntos, al cal, con la Play! ¡Y una mierda, Michael! ¿Quieres joderme? ¡Ya te he dicho que yo ni borracho tocaría esta mierda! ¡Fuck you, abuelo! ¡Joderos! ¡Tú y tú! ¡Ahora veréis, hijos de perra! ¡Ay! ¡El abuelo está como una puta cabra! ¡Ya estoy aquí! ¡Ahora verás! ¡Caña! ¡Toma! ¡Ay, abuelo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jodete, Play! ¡Eres el demonio! ¿Ves lo que le hago? ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Vas a morir! ¡Eres una diabólica! ¡Come piñas! ¡Mmm! ¡No joderás a mi nieto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora verás, adorador del diablo! ¡Dime, Michael! ¡Ahora puedes jugar! ¡Eh! ¡Puedes jugar! ¡Ah! ¡En esta casa no se juega a la Play! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No se juega a la Play! ¡No se juega a la Play! ¡No se juega a la Play! ¡Cabrón! ¡Jejeje! ¡Qué manito colección de pijamas de Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué abuelo más cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora sí! ¡Vamos con las noticias! Xbox Game Pass poco a poco ha logrado situarse en las posiciones de los servicios más deseados por los usuarios, tanto de Xbox One como de otros dispositivos. Y no es para menos, las opciones de catálogo que ofrece son espectaculares por un servicio tan bajo y cómodo como son los 9,99 que cuesta al mes, con un catálogo de más de 200 juegos más los 6 de este mes. ¡Y son los siguientes! ¡Comenzamos con el... ¡Fry! ¡Ay! Este juegazo es un shooter en primera persona con elementos de juego Roll. En este juego controlamos a Morgan Yu, mientras exploramos la estación Talos 1 en órbita alrededor de la Tierra y la Luna, en donde se investiga una raza alienígena llamada Tifón. Este juegazo ya lo tenemos disponible desde el día 11, ja! Continuamos con... The Golf Club 2. Este divertido juego nos hará disfrutar del golf como nunca, tanto por sus funciones online como por su editor de campos. Ya disponible desde el día 11. Seguimos con el... Monster Hunter World. En este juegazo de Roll asumimos el papel de cazador y tenemos la tarea de investigar, perseguir, matar o capturar a grandes monstruos. Podremos disfrutar de este juegazo a partir del 18 de abril. ¡Ahora llega el turno de Detals de Walking Dead, una nueva frontera! En esta entrega, en la que tenemos que tomar decisiones difíciles como de costumbre, tiene lugar en el mundo ficticio del cómic con el habitual apocalipsis zombie. Nuevos personajes, nuevos dilemas y con el regreso de Clementine, nuestra protagonista favorita. Lo tendremos disponible el 18 de abril. Y vamos con Life is Strange 2. Este juego episodico de aventura gráfica pondrá a prueba nuestra cordura, obligándonos a tomar decisiones complicadas al tiempo que tenemos que huir de la policía junto a nuestro hermano, debido a un evento trágico en sus vidas. Todo un viaje lleno de tensión y sobresaltos hasta llegar a México. Este juego lo tendremos disponible el día 24. Y por último, Resident Evil 5. Esta saga del género survival horror nos ha brindado momentos increíbles y esta entrega no iba a ser menos. Aquí controlamos a Chris Redfield. Este es invitado, junto con Seba Alomar, a investigar una amenaza terrorista en Kijuju, un pueblo ficticio ubicado en África. Al llegar a dicho lugar, son atacados por sus habitantes, que han sido infectados por una extraña especie de parásito que los vuelve violentos. Y este juegazo lo tendremos el día 28. Rage 2 tendrá en su arsenal el arma más legendaria y poderosa de Doom. Sí, sí, como estáis escuchando jugones, este título tiene cada vez mejor pinta y el último avance jugable de IGN no hace más que demostrarlo. El videojuego de Bethesda, Avarance y Idem afirma de un estupendo crossover entre las dos últimas firmas, cediendo una de las armas del clásico Doom al Rage. Estamos hablando nada más y nada menos que de la BFG 9000, sí, que ya hizo una aparición en el juego original. Desarrollado, de hecho, por los creadores de Quick o Doom. La Authority Pulse Cannon del primer Rage era un rifle de plasma, que si queríamos podía usar una función llamada BFG Rounds, una referencia al arma más poderosa de Doom. BFG responde a las siglas de Big Fucking Gun, lo que representa perfectamente la capacidad destructora del arma. La nueva BFG 9000 de Rage 2 se puede ver al final del gameplay que os voy a poner aquí, provocando una enorme y verde explosión en la ciudad. BFG 9000 de Rage 2 Phil Spencer, máxima autoridad de Xbox, alaba el trabajo que está haciendo Google con Stadia, pero duda mucho que se asemeje, ni de cerca, a la Xbox. Y está más que claro, Phil, es cosa dura llegar hasta donde has llegado tú, con tu magnífico equipo, alzando esta gloriosa consola al más allá. Bueno, estas son las palabras de Phil, vamos a escucharlas. Hoy vimos a un gran competidor entrar en el mercado de los videojuegos y enmarcar los ingredientes necesarios para el éxito como contenido, comunidad y nube. No hubo grandes sorpresas en su anuncio, aunque me impresionó su aprovechamiento de YouTube, el usel de Google Assistant y el nuevo controlador de Wi-Fi. Google fue grande y hoy tenemos un par de meses hasta el E3, cuando nosotros nos haremos más grandes todavía. Tenemos el contenido, la comunidad, el equipo de la nube y la estrategia. Y como he dicho durante un tiempo, todo se trata de la ejecución. Y esto es lo que comentó Phil Spencer. ¿Qué os parece, jugores? ¿Os acordáis de Burnout? Pues aquí llega Dangerous Driving. Es un arcade de conducción donde correr en dirección contraria, cerca del tráfico, derrapando y haciendo que nuestros rivales se choquen, sea la clave del éxito. Sigue así, muy de cerca, el camino marcado por Burnout 3 Takedown, algo bastante importante. En cierto modo hace como si la cuarta entrega no hubiese existido y toma un rumbo ligeramente diferente. En lugar de continuar con las características que este introdujo, como poder impactar contra el tráfico que corría en nuestra dirección, vuelve a la fórmula de la tercera parte y le añade un nuevo giro. Los coches que reciban un Takedown permanecerán en la carretera, por lo que nuestra manera de conseguir turbo también irá añadiendo nuevos obstáculos a la siguiente vuelta, con el peligro adicional que ello conlleva. Es un pequeño detalle que sin revolucionar la fórmula, le da un toque de personalidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, jucones. Si os ha gustado, like, compartid, suscribirse, ¿está claro? Se despide como siempre, vuestro amigo y vecino, Snake de Nido. ¡Suscríbete al canal!